Estamos con un compañero del egresado ya de la Facultad de Ingeniería Electrónica de la Policía de Telecomunicaciones. Vamos a pedirle su mensaje para los que todavía estamos en las aulas. César, por favor, sus palabras para los estudios. Bueno, gracias por considerarme. Bueno, solo puedo decir que todos mis compañeros y todos los que tienen simplemente luchan por sus lograr sus metas, por sus lograr sus sueños. Y tal vez recordar una frase bien interesante que acaba de escuchar hoy día. Los recursos están en nosotros y nos corresponde a nosotros utilizarlos para lograr nuestros sueños. ¿Qué te deja la UNI? ¿Qué me deja? Me deja un montón de emociones, un montón de conocimientos y sobre todo el ser lo que voy a hacer aquí más adelante, a cinco años, a diez años. Me deja todo eso. Me deja casi toda mi vida. Gracias.